Música Este tipo de convocatorias para dar esta información a la gente y compartir, digamos, los objetivos logrados con la familia del instituto, que son los empleados y los productores que trabajan día a día, nos pone más que contentos. Como decíamos hoy, nuestro puntapié inicial fue allá por el año 2012, hicimos un análisis de situación y nos marcaba que el instituto del seguro se encontraba en el puesto 52 del mercado a nivel nacional, con una facturación de 280 millones de pesos. El gobernador Uribarri en su momento nos planteó claramente de que el objetivo era posicionar al instituto entre las mejores empresas del mercado nacional y así fue que, bueno, con todo el equipo de trabajo nos dispusimos a trabajar en lo que se denomina actualmente el plan Metas. Hemos logrado un incremento de facturación de más del 250% en estos 3 años de trabajo y de esa forma llegar al objetivo de ocupar el puesto número 32, superando un año antes el objetivo planteado para los 4 años, que era ocupar el puesto número 35. En función de eso es que, bueno, ahora hemos reformulado la estrategia y hemos establecido ocupar al final del 2015 el puesto número 28, con una facturación a lograr de 1.500 millones de pesos. Establecimos una vara muy alta, pero entendemos de que como venimos trabajando es una posibilidad que se puede hacer realidad y estamos más que contentos de compartirlo en el día a día, de trabajar día a día, codo a codo con todos los empleados y con el resto de los productores y nos sentimos más que conformes con la tarea que se va desarrollando. Esto, por ejemplo, para citar un ejemplo lo que fue la licitación que se abrió en el mes de enero de la provincia de San Luis, en el cual, bueno, resultamos ganadores de esa licitación para dar la prestación de RT para todos los empleados de la provincia de San Luis. Esto enmarca de, bueno, los distintos analistas del mercado están viendo al instituto como una empresa Solventi que puede dar las mejores prestaciones para los distintos empleados y, bueno, están tomando la posibilidad de que seamos su aseguradora. En San Juan nos hemos convertido en la aseguradora número 1 del ranking, al igual que en la provincia de Entre Ríos. Ahora poder desembarcar también en la provincia de San Luis, un objetivo logrado, así como estamos dando prestaciones en Neuquén, en Santa Fe, en Misiones, en Corrientes, bueno, y en distintos puntos del país, lo cual nos posiciona cada vez más a nivel nacional, pero siempre con el objetivo claro de que el asegurado, que es nuestro cliente, esté más que conforme con la prestación que estamos dando.